Ahora vamos a ver cómo crear una vista 3D de cualquier ciudad del mundo. Es decir, podemos ver la infraestructura de una ciudad. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Aquí en una vista de ArcGIS Pro nos vamos a la pestaña View y acá justo en el grupo View donde dice Convert vamos a poner To Local Scene. Ahora que estamos en una vista en 3D podemos seleccionar cualquier ciudad del mundo. Por ejemplo, voy a ir acá a Medellín. Ya estoy aquí. Bueno, acá tenemos la Candelaria. Y una de las opciones muy interesantes que nos trae ArcGIS Pro en la vista 3D es que si nos vamos a la pestaña Map directamente podemos usar los Base Maps de OpenStreetMap y en este caso están en 3D. Nos vamos justo acá donde dice Base Map y acá tenemos en 3D diferentes Base Map. Por ejemplo, voy a ponerle acá Streets Dark. Ya me cambió. Está renderizando. Si me acerco pueden ver estas edificaciones en 3D. Si me acerco más vemos cómo tenemos esta ciudad en 3D. También lo importante es que nosotros podemos personalizar cualquiera de estas ubicaciones. Por ejemplo, si vamos a OpenStreetMap y editamos en 3D y podemos hacer la edición de las edificaciones. Acá tenemos Medellín. Se ve súper bonito. Puedo cambiar el Base Map al topográfico o directamente al de OpenStreetMap. Y vemos acá, justo tenemos inclusive hasta con los árboles. Se ve súper chévere, súper bonito. Visualmente es muy agradable. Una vista así en 3D de cualquier ciudad del mundo. Inclusive en pueblos muy chiquitos podemos ver una vista en 3D. Así como en ciudades muy grandes como por ejemplo París. Podemos ver aquí la Torre de Eiffel. Igualmente con este renderizado se ve muy bonito con los árboles. Muy bien. Eso es todo lo que les quería indicar. Espero que sea de su agrado, de su utilidad. Si les gustó no olviden suscribirse al canal darle una manito arriba y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por su atención.